Hola amigos y bienvenidos a mi canal hablar silencio tengo una noticia sensacional para ti hoy en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es Nesliana Tagul vengo con una nueva noticia por la que estarás muy feliz estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. Un nuevo proyecto de serie de televisión de Nesliana Tagul. Se cree que nos estamos reuniendo como socios. Finalmente, Nesliana Tagul, quien protagonizó la hija de Sefirin, tuvo que interrumpir la serie debido al síndrome del intestino permeable. He recibido noticias alentadoras del actor según el periodista Birsen Altuntas, Nesliana Tagul. También ha hecho un trato para que la ambiciosa serie de estar sea filmada para la nueva temporada. Nesliana Tagul estrechó la mano de Eral Avk, el jefe de TMC Film. Una adaptación de libros de la serie. La serie, en la que el famoso actor interpretará el papel principal, es una adaptación de un libro. La novela al final de la noche está firmada por Peride Celal. El Guiaan de la serie está firmado por Emra Ozdur y Basar Basaran. El director y otros actores de la serie ganarán claridad en las próximas semanas. Se menciona el nombre de Kibank Tatlitu. En la obra que Peride Celal llama la novela de amor más hermosa que he escrito, se discute la impresionante historia de Macide, quien le dio la espalda al amor y trató de crear una nueva vida para él y su hijo y obtener un mundo humano. Por lo tanto, el OGM Picturea firmado por Kibank Tatlitu, donde se menciona su nombre, ya ha dado las señales de que si el rey pierde, estar TV con Nesliana Tagul entrará en la nueva temporada como una bomba al final de la noche. Los fans de Nesliana Tagul, que escucharon esta noticia en Turquía, estaban muy contentos. Usted sabe que la actuación de Nesliana Tagul es muy querida en Terkido. ¿Te gusta la actuación de Nesliana Tagul, hechas de menos ver a Kibank Tatlitu en las pantallas, las series de Nesliana Tagul, que han recibido premios la mayor parte del tiempo, logran convertirse en el número uno en Terkiso porque la hija del Sepirin dejó la serie. Nare dejó la serie en la serie de la hija de Sepirin. La famosa actriz Nesliana Tagul tuvo que abandonar la serie en la que protagonizó debido a la enfermedad Síndrome de Intestino Permeable. La declaración de la cuenta oficial de redes sociales de la serie dice lo siguiente. Debido a los problemas de salud de nuestra actriz Nesliana Tagul Doulu, tuvimos que hacer cambios en nuestro Guián y nuestra historia. Por esta razón, lamentamos informarles, queridos espectadores, que la SRA Nesliana no puede estar entre nosotros en nuestros nuevos episodios de diciembre. Como Nare, la hija del Sepir, agradecemos sinceramente a nuestra querida Nesliana Tagul Doulu, una de las más valiosas de nuestra aventura, por todo su trabajo desinteresado y sus contribuciones hasta la fecha, y le deseamos lo mejor. Descripción de Nesliana Tagul. Nesliana Tagul, cuya condición de salud es curiosa, hizo una declaración en su cuenta de redes sociales. Agradeciendo a sus seres queridos, a Tagul utilizó las siguientes declaraciones en su declaración, en primer lugar, le agradezco miles de veces los mensajes de apoyo, buenos deseos y estar a mi lado que me ha enviado. Es muy amable de su parte no dejarme sola, muchas gracias. Como puedes ver, no estoy mal, estoy bien. Me esfuerzo por ser bueno. Necesitaba un poco de descanso, todavía lo tengo, así que descansaré un poco más, pero estoy bien. Sí, amigos, esta es nuestra noticia no olvides comentar hasta luego.